Esta canción salió de una conversación que tuve con una amiga La cual me decía que no creía en el amor Porque la habían lastimado, la habían traicionado Y no quería saber más del amor Ella decía que era malo Y este es el caso de muchas personas Que la lastiman y que se les signan Escucha que esto va para ti Y dice ¿Sabes qué? El problema no es el amor El problema es que la gente quiere llamar la atención Están angustiados, están desesperados Hay una fuerte necesidad por sentirse amados Y eso lo recalco, no es nada malo Pero al no saber esperar, la vida te da un palo Por eso es que hay tanta gente lastimada Culpa al amor de su decisión equivocada Y esto pasa porque las parejas ni se conocen Empiezan una relación con tan solo un roce Guerra avisada, no matas soldados Es tu decisión si después quedar lastimado Es muy doloroso cuando te traicionan El amor que pensaste que era bueno Te desilusiona y en esos momentos Que son cruciales Habla tu dolor diciendo Todos son iguales Y eso me tristeza y caiga en tu corazón Espero ayudarte con esta reflexión En este mundo no hay personas iguales Pero si lo hay con los rasgos similares Sin dejaras de ver la apariencia Lo exterior y empezar a ver dentro Cae en su corazón Te darías cuenta que el amor si existe Que no lo sepas elegir Eso si es lo triste Nunca digas que el amor es malo Recuerda que por amor alguien murió por nosotros Y si a ti te han lastimado Escucha Siete veces caen juntos Siete veces se levanta La traición te tumbó El amor todo aguanta Aunque no lo creas Quita todo temor Nunca es orgulloso Ni guarda rencor Punto importante Si en verdad te ama Te querrá primero en el altar Antes que en la cama Que el que quiere todo Todo lo puede fingir Tienes que estar alerta Si no quieres sufrir Que vaya un par de veces A la iglesia no lo hace Mejor persona Lo hace para conquistarte Y luego te abandona Entiende que el que te querrá Escucha Te sabrá esperar Nunca te resignes por amor Ya que el amor no es malo Malos son las personas Que no tienen amor en su corazón Sin más que decirte Muchas gracias por ver este video Mi nombre es Mauricio Y nos vemos pronto Espero que te haya servido este video Te haya ayudado Y si te gustó Bueno Muéstraselo a algo de tus amigas Amigos que estén pasando por lo mismo Muchas gracias Y nos vemos pronto